Metada es una aventura más allá en el aire con la ventana se me ha dado un lugar con la ventana se me ha dado una pena que estoy quemando con la ventana me quiero que vivas en los juegos con la ventana hay un hijo, vivimos por aquí con la ventana se me ha dado un lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!